La espía rusa era latina. Capítulo 2 Resacas del horror Buen día chiquis Ay, el día está soleado, el tanque aseado Limpiaron el tanque El tanque está limpio ¿Pero cómo? Buscando alemán Bueno, igual no sé si está tan soleado Despertándonos un nuevo día En un nuevo lugar Esta nueva aventura, creo que no tengo voz De lo que grité ayer Mirá que me garcha en la garganta Mirá que hago el grito de la pasiva No, no chicos, pero lo que grité ayer Increíble Vamos a ir a este hotel hermoso Fabuloso Cinco estrellas que me puso la producción Estrelladas Y vamos a ir a ver el mega desayuno continental que tenemos en el hotel Y después Buscamos dónde No sé, vamos a ir a dormir ¿Qué hacemos? Que no sé Todavía no sé con nada Así que eso, vamos Qué locura, chicos Ahora que lo piensa Tipo, y sigo Voy como cayendo un poco Qué locura, boludo Qué locura Me tiró los auriculares Me los tiró a la calle No sé ni si andan en realidad Voy a ver si andan Qué locura, boludo Qué horror Una persecuta Pero una persecuta No, no, increíble No, no, una persona muy desequilibrada Oye, no, no, no puedo creer Increíble Decí que no me hizo nada el teléfono Porque me quería romper el teléfono Eso, vamos a desayunar Nada, mire qué hermoso hotel El hotel se sí Pero un poroto a la vez Igual en un momento Desaparezco en el ascensión Ese desayuno continental Sí se deja ver Es una cosa de locos Ah, una cosa de locos Es el desayuno Es que te volvés loca No pa' qué Es como que no sé si tomarlo O me da hasta miedo Que estoy tomando esto Oh my God 125 dólares Dale, boluda No son 40 Es una cosa de no creer Chicos Siento que si tomo algo de acá Me voy a intoxicar Por qué sacar Ella se metía cada pija en la boca No le importaba nada Pero hay un café que no es bueno Tipo Carro Ay no, este mafín barato no No, era ridícula No sé Como mafín se ven Bueno, capaz que Saben mejor de lo que lucen Saben mejor de lo que lucen Acabo de decidir hacerme un té Porque el café Era el peor café de mi vida Nunca en mi vida tomé un café tan espantoso Jamás Nunca 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 Así que dije tipo El té es el sale o sale ¿Entendés? Es como que No hay chance de que falle O sea Así que Eso Me voy a hacer un té Impresionante Recién acaba de salir un chabón Cuando me vengo a hacer el té Vine sin el celular Lo dejé en la mesa ¿Viste? Hago así Lo veo parado ahí En el café Con pijama Con pijama Esos largos ¿Viste? Tipo finitos Con un pedazo de burto Me dejó Me dañó psíquicamente ¿Entendés? Estaba parado haciendo el café Barba, tupida, negra Hacia agua Dios mío, boluda ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me saluda Y lo saluda Haciendo para mirar el burto Pero no me miraba Para que se dé cuenta Y después le pregunto Si eso era agua Lo que le colgaba No Porque no sabía Donde conseguir agua para el té Dice No, yo café descafeinado Y me dice Ahí está el agua No, no, no Chupas, barra La concha ¿Tu madre dónde? ¿Qué habitación? ¿Qué necesitas ayuda Para el desayuno? ¿No sabías que en el hotel Viene pete incluido En el desayuno? ¿No te contaron la promo? Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Por qué me gusta tanto el choto? Así que bueno, chicos Nada, acá Tratando de De sobrevivir De sublimar las cosas malas Aquí águila rosa Aquí águila rosa Águila rosa ¿Me copian? Águila rosa Águila rosa Houston Houston Tenemos un problema Houston Mucho problema Tenemos esto Sí, aquí Pasivo rojo El culo rojo Tenía pasivo Chicos Acabo de Estamos en este hotel De mala muerte Que hace que el hotel Cecil se vea Cinco estrellas Y nos estamos yendo Acabamos de conseguir Un Airbnb Que creo que es lo más sano Para todo el mundo Por cinco noches De acá al diez Divina Y ahora en un ratito Supuestamente ya me habilitaron todo Y eso Pero ya tengo un lugar Para ir ahora Blah Whatever El destino Y la vida va a proveer I know I know que eso sucederá Así que bueno Nada de eso Todo bien Whatever Vamos a un lugar Cinco noches Houston Texas Celebración macha Esto es increíble Bueno Conseguí Airbnb Hace un calor de cagarse Boluda Yo ando con esto Manga larga Porque si no me Ah Es americana Porque si no Me quemo todo Conseguí Airbnb Supuestamente tengo que ir A las seis de la tarde Y ahora me escribe El amigo Acá está botón El amigo De este chabón Que fue quien Le pasó mi contacto Para que me ofrezca La habitación Diciéndome que Por todo el problema Que hubo Él me ofrece Quedarme en su casa Que es más linda Más hermosa Más grande Más fabulosa Gratis ¿Entendés? Ya pagué el Airbnb ¿Entendés? Ya estamos señor Le agradezco Gratis la chota Gratis nunca es nada Y si sos amigo del otro Con esas tremendas Patologías que tiene No sé Hasta qué punto No seas igual Así que tipo No, no Te agradezco Ya está Así que no Ya está Tengo el Airbnb Vamos a abrir ¿Qué onda el Airbnb? Y eso Una nueva venta Estamos yendo Por un barrio Agálico soñado A veces soñado Unas casas Muy bellas Mira la cosa Esto Mansiona Mansiona ¿Viste? Estoy yendo A un burger A comer algo Burger Y qué más Ya Así que nada Mientras recorremos Un poquito Todo esto Para respirar Un poco Ay por Dios De toda esta locura Ay pero esta novela Se pone apasionante My gosh Pero si a mí Me los mandan Ay mirá Tengo un Apple Store Right there It's very convenient For me Ah mirá Es como una especie De complejo De cosas Qué raro Un Apple Store acá Ah debe haber Como esto Pero acá hay cosas De comida Es como un gozo De compras De mi casa De hecho podría ir al Store Quiero ir a preguntar algo Al Mac Store Ah jeez Eso ya estoy grabando Random Pero de una manera tremenda Ya vine y me acaban de decir Que está mi Airbnb Ready To go Tengo que bajar la aplicación Roku TV Para la tele Bueno no sé Cuestión que no sé Vamos a ver qué onda Se ve muy lindo Muy colorido Muy hermoso Vamos Acompañenme Chicos me acaban de cagar Bueno no sé si me acaban de cagar La reacción A mi llegada al Airbnb Porque qué pasó Yo les cuento todo Boludo Porque tengo que contar todo Porque soy una YouTuber Estoy YouTubeando Quiero YouTubear Resulta que Me pido un Uber Para ir al lugar este Viste Y es a 5 millas No es tan lejos 5 millas Hace un rato Cuando fui al Burger King Cuando fui al Burger King A comer Un chabón me habló Un Grindr Y me dice Bueno ¿Dónde andaste? Estoy acá Le digo Pero ahora necesito ir a bañarme Estoy esperando la habitación Del Airbnb Bla 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 Entonces me dice Ah bueno Bla 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 Me dice tipo Me pasa su teléfono Le paso mi teléfono Y me dice por teléfono Me dice ¿Necesitas que te ayude en algo? Me dice ¿Querés que yo te lleve? Yo que sé Me dice Yo tipo No está bien Yo ahora cuando llego al hotel Me tomo un Uber No hay problema Y nos vemos más tarde Y me dice Bueno dale está bien Vengo al hotel Bla 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 Pongo la dirección Del lugar donde estoy aquí Del Airbnb 53 dólares Ese lugar ¿Y? Automáticamente Dije tipo Ay qué moroso Que me lleve el otro Así que no Y de paso Nos conocemos Viste Lo que yo no quiero Es que por un viajecito Estar toda la tarde con él Viste Pero Pero bueno De paso nos conocemos Viste Me parece súper amor En realidad Nos quedamos un rato Y eso Digno Pero bueno Nada Así que Cuando llegue al Airbnb Y entre Voy a entrar con él ¿Entendés? Amoroso Aunque me va a llevar hasta ahí Así que no me voy a grabar Voy a grabar después Cuando me quede solo ¿Cuánto está listo de gente? Y grababa todo Literalmente Todo el tiempo Toda la novela Toda su vida No paraba ahora Así que bueno Nada eso Era para decirles Que bueno ¿Qué se le va a hacer? Chiquis Uno tiene que hacer Lo que tiene que hacer Viste Para sobrevivir Mi amor Así que voy a Voy a esperarlo A las 5 viene Voy a tratar de así Calarme un poco Un miedo Va a salir corriendo Para el auto Y arranca de vuelta Si puedo grabo algo Así como Como que así Así Pero el principal Voy a tener que mostrar Un poco más de carne Encima no estoy entrenando Loca Flaca Flaca Así 6-7 días Carita de macha activa Listo Puntado Este short No está mal Pero no está De todo bien Así que vamos a hacer Otro short Más cortito Porque tenemos que mostrar Todo el atributo ¿Entendés? Si no No ganamos Chicos ¿Escuchan el auto? Mi marido se está yendo A ver si lo puedo grabar Ah no Ah si Ven allá El auto ese El camaro ese que se va gris Es mi marido El que me trajo Bye Ahí lo ven O sea Ahí se va Ahí se va Ahí se va Divina Me viene en el camaro Ahí se fue Le dice al chongo Que lo traiga Ay bueno Chicos No iba a pagar 53 dólares En un Uber Viste Ay mi amor Y ni siquiera Le chupé el pito Me trajo Y se fue Mi amor Tan amoroso Me dice que si quiero Vamos a cenar Chicos Mira el lugar Que me alquilé Mira que simpático Boludo Re simpice Lindo Lindo Nos gusta Vamos a ver acá el comedor House tour Divina Para el próximo programa Bueno me cagaron con el sillón este Las luces no las entiendo On dice Pero it's not on Ah si será el un velador Ah Y la luz Mónica acá Ah La luz O serán los veladores nomás A ver Chicos Esto con el sudor de mi cola No entiendo nada La luz Cómo se prende doña ¿Hay luz? Es la pregunta Para Ah esta Bueno esta funciona Pero Para contar Bueno con que haya en la oficina El baño Es el baño lindo El baño lindo Olis chiquis Ah miren Chiquis yo les conté de esto Creo que ya les habré contado Ven Divina pelada me estoy quedando Espléndida Esplendorosa El baño Ven Tengo shampoo Ah muy bien Bueno el baño bastante De hotelucho De hotel así como de garche Viste El baño Cumple su función Loca Tampoco viste Para tanto Ves Estos detallecitos Que ya no pasan Cuando yo por ejemplo Soy una chica pintora Que yo vengo de ser pintora Después de haberme recibido En gran pasiva Esto lo Lo limpias Mi amor Una vez que pintaste Mi vida Nada en esas negradas Y me tengo que bajar Una aplicación Para ver la tele Supuestamente Bueno nada eso Chico Eso Tengo un lugar Para estar tranquilo Y respirar Que queres que te diga Por afuera es un horror La vista Te morís muerto Te caes de culo En un mambo recopado Cuando abro la puerta No 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 Abro la puerta Y te morís Mirá la vista Escuchá al pajarito Ay debe haber seguramente Un lago Árboles Ay que hermoso No chicos prepárense Porque la vista es No no te juro Que te transporta A chingolos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay escúchame La puerta del terror Bueno por lo menos Adentro le pusieron onda Pero afuera Me transporta a monte chingol Mirá Velera rota No si Y para acá puedo salir Supuestamente Igual tipo viste Una viene del medio del campo Que se va a hacer Tampoco la linda ahora ¿Viste? Y yo puedo salir Y entrar por acá Ah sí Mirá que fabuloso Como para la puerta Del dofón Me puedo meter a los chongos Por ahí Venga para acá Sí vení papi Bueno nada Acá vamos a recibir A la gente Para el cumple Bueno está mal Boluda O sea Te la piden Eso Hasta acá Yo no sé lo que es esto No sé lo que es esto Pero voy a cerrar Esto que no sé Que pasó acá Increíble todo Demasiado En tan poco tiempo Muchísimo Un montón Todavía no lo proceso Debo hacer el placar Supongo Sí No voy a planchar todo Del departamento Del ensueño Al departamento Del terror Al hotel Del horror Al Todo Así En horas Todo Nada De la felicidad A la tristeza A la pelea A la Se desmas Se desmasó Así que Bueno nada Nada Que la vida provea Como siempre Seguimos en este especial De Marica TV Gracias por estar de otro lado Como les digo siempre No se olviden de suscribirse A mi canal Por favor ¿Cómo no te suscribiste? O sea Yo pido un minuto de silencio Para aquella gente Imbécil Que todavía no está siguiendo Esta novela Te la pido por favor Para aquellos pobres Que todavía no me siguen Por favor Chiquis Te la pido Un poquito de sentido común Así que Como les digo siempre Hago click ¿Entendés? Para que Hago click acá Para suscribirse a mi canal Hago click acá Para ver el próximo programa Le doy like a este video Comento a este video Y hago todos los deberes Que tenemos que hacer Así que les mando Un beso grande Gracias por estar de otro lado Gracias por estar de otro lado Nos vemos en el próximo programa De Marica TV Espero que no me echen Por grabar